Andamos, y hoy ya está con nosotros, y ahora... Estoy viviendo entre dudas y sus venciras, y pronto la soledad se va a continuar con mi vida Tú eres el sol que me abrió, te giras hoy que soy el malcito Tú eres el sol que me abrió, te giras hoy en vivo, yo soy el mal que se cerró Y tú eres el sol que me abrió, y tú eres el sol que me abrió Y tú eres el sol que me abrió, y tú eres el sol que me abrió El rumor de mi vida, y si me quieres, ¿por qué me extrañas? ¿A quién te quieres? ¿A quién te quieres? Esa es tu vida, ese día, así de pronto, o tú no me quieres Que no llore, 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 llore Carita Sánchez Venumbras Felicidades, amigo mío, Canel Y como dice Felicidades, amor Felicidades, amigos Felicidades, amigos Y ahora con la mano para arriba, con la mano para arriba Donde la sordera con la mano para arriba Voy a vivir en mente ni dudas en sus mentiras Y pronto la soledad se va a dar a tu actividad Tú eres el sol que me ame a mi moro De giras a que se marchicó Tú eres el cielo que me rígó Yo soy el mar que se cejó Y tú eres el noche O eres el día Pasó una nubra Que sin duda Decido iría Decido iría Decido iría El rumor de mi vida Y si te quieres ¿Por qué te extrañas? ¿Por cuánto se des? ¿A quién te quieres? Esa es tu vida Y a este día Y si de pronto O tú no te quieres ¡Ale! ¡Ale! Penumbras Solo hay De penas Que ya estás en el dolor Penumbras Solo penumbras Penumbras Solo salga de amor De ador Y toda la sordera con la mano para arriba Toda la sordera con la mano para arriba Alza la mano Alza la mano Aza la mano seco está bailando Aza la mano seco está bailando Y suena la canción y ahora Espérame mi amor Atraque la mano seco está bailando Los secos y fracasillas Recalé, me les da, recalé Ahora vengo la cámara seco y espiname las opciones Soy Cariño A Venarda.com Y ahora Atraque raros los días Los sueños y fantasías Como no pino ni de cuento A lo nuestro leyeron el poder Para qué seguir mintiendo Si ya no existe amor Para qué seguir mintiendo Si todo ya terminó Espérame Y no guardes rencor Escúchame 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 No quiero que hayan de adiós y sufrir perdóname escúchame acá quedaron los días los sueños y fantasías como no fui ni de cuento a los negros le llevo el momento para qué seguir sintiendo si ya no existe amor para qué seguir fingiendo si todo ya terminó Escúchame y no guarde rencor escúchame y escucha por favor no quiero que me dices ni sufrir perdóname escúchame 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 y no guarde rencor Escúchame y no guarde rencor Escúchame Escúchame por favor no quiero que me dices ni sufrir perdóname escúchame 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 ¡Hola, hola, hola! La gente sigue llegando el polio sigue regresando a contarles cómo están para toda mi gente de Zorrito Nera para Bart y sus amigos toda la gente que sigue llegando la gente bien salvador vamos a presentar otra hermosa canción con el cariño de siempre Zorrito de Asia todo mi pedido de Zorrito hoy voy a Zorrito de Asia Zorrito ¡Venganse! ¡Ay, Galen! ¡Valen bien, sabor! ¡Vengan! ¡Martín, amigos! ¡Buenos cumpleaños, Galen! ¡Venganse, hermano! ¡Venganse, eh! ¡Venganse, eh! ¡Venganse, eh! ¡Más días! Venganse con esas, que tuve mentiras que tuve tu pingías un día desgastas que haré verás que tuve la razón Y aunque me intenté reentener, ya nunca más te esperaré Esperaré, esperaré, que te vaya bien, porque 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 bien, que sea feliz Esperaré, esperaré, que te vaya bien, porque 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 bien Bienvenido. Abrido Sánchez. Dorito, ahorita. La soledadita de Dorito Sánchez. Uff, ah. Uff, ah. Uff, ah. ¡Adiós! ¡Buenos días, Máximos!